El amor que sana. Cuando se da en estas circunstancias la sanación y la salvación se hallan más allá de la mera intervención médica o terapéutica. Exigen una realización religiosa, una conversión a algo más grande que supera todo pensar y desear mágicos y los despoja de su poder. Este algo más grande sería a diferencia de la promesa engañosa del cielo, la tierra. Quien afirma la tierra con ello afirma tanto su plenitud como su principio y su final. A veces el médico u otra persona que acompaña a la persona afectada puede preparar y apoyar esta realización. Esta sin embargo no está a su disposición ni responde a ningún método como si de una relación de causa y efecto se tratara. Cuando se logra se pide lo último y se experimenta como una gracia. Como ejemplo de esta conversión a algo más grande presento otra vez una historia que ya aparece en otro contexto similar y bajo el título la fe mayor.